Estamos en vivo y a todo color. Las redes se vuelven locas porque vieron el nuevo trailer de la película Sirenita. Ya tú sabes que estamos aquí en los Estados Unidos y ya tú sabes que el racista prendió la calle en fuego. El video del trailer oficial en YouTube, aparentemente alegadamente, tiene más de un millón de dislikes. ¿Por qué carajo tanta énfasis en ese personaje por el color de piel cuando las putas sirenas no existen? ¡Es un personaje ficticio! Mira, 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 no voy a enseñar la marca, pero cómete tres doritos y cambia esa mentalidad de mierda porque en verdad estás poniéndole enfoque a algo que no vale tres puñetas. No vale tres puñetas porque al final del día es como que cabrón, no existen. Cabrón, ¿qué charrería es esa, cabrón? Cuando Hollywood viene desde muchos años poniendo personas blancas a hacer papeles de extranjeros, cabrón. Toda la vida, toda la vida. Cleopatra, que es egipcia, la hizo una actriz blanca. Elizabeth Taylor, cabrón. Que a veces hay gente así, cabrón. Puede ser las películas de Jesucristo, pero... Que es lo mismo, que es lo mismo, que es lo mismo. El arcano es. ¿Te acuerdas de Noah? La película de Noah, que lo hizo el Rowe. Ajá. Un inglés. Pero yo pienso que, mira, dime lo que tengas que decir porque en verdad no hay que cobrar este tema, cabrón. Es que, papi, en verdad... Es verdad, es una charrería. Una charrería, una charrería, cabrón. Y yo me sentí que no vale la pena. Nada, nada, nada. Una película para fucking niños, cabrón. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Que yo no la voy a ver, pero ahora me dan ganas de verla para soportar la causa, ¿me entiendes? Exacto, cabrón. Porque es como que esa película es para, cabrón, la hija de aquel. Soportar. Aportar, apoyar. 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 Soportar. Gracias, baby, gracias. Estaba más pendiente que yo. Yo la piché, yo piché. Yo piché también. ¿Qué? No la dimos cuenta. Es como... Para los niños, cabrón. Sí, cabrón. Gol, tú sabes... Esa tu hijo la ve, cabrón, y se la tripea, papi. Se la vacila. Gol, yo... Mi hermano la ve, se lo vacila, se lo tripea, como que mira, qué cool. Gol, yo vi el video de niñas negras, morenas. Morenitas, morenitas. Morenas. Yo vi eso. Viendo el trailer y le brillaban los ojos. Ay, ella es igual que yo. Le brillaban los ojos. Ay, mira, tiene el mismo color que yo. Cabrón, ¿tú sabes qué es eso? Que una princesa pueda hacer eso. Sí. Sí, porque casi... Está bien, es verdad, casi todas las princesas están blancas. Pero al fin del cabo... Hay que cambiar eso, hay que cambiar eso. Exacto. Después, la próxima película que tú hagas, ponga ahí una espana o ponga otra de allá de Asia, ¿me entiendes? Entonces, quieren apoyar lo de gay, los besitos, el besito que se dieron las muchachas en Buzz Light. Ajá. Pero una película que pusieron una negra de sirena, que a lo mejor originalmente era una blanca, que a lo mejor quieren hacerle un update y poner una negra. Cambiar la monotonía, cabrón, como que... ¿Cuál es el show? Ya, lo cabrón, iba a volver a Mammoni, y él se lo va a Bonnie. ¿Tú sabes la de esto que él hizo? ¡Habla, baby, habla! ¿Tú sabes el video que él hizo de la neverita que hizo el tributo a lo de Suavemente? Ajá, del Big Crespo. Del Big Crespo. La original sale una mujer blanca bailando en todo el tiempo. Obviamente, en esta él puso una muchacha blanca, pero en el background, la que sale en Suavemente es blanca y la que sale aquí es negra. Y también hicieron una controversia, por eso me acuerdo. Ni lo vi. Ni lo vi. Ni lo vi, porque es que no hace falta. Pero lo vi en Twitter, cabrón. Porque es una charrería, cabrón. Lo vi en Twitter, el cabrón, que dijeron, ah, pero si quieres irte bien a fuego con lo de Suavemente, la actriz que salió en el video de Suavemente era blanca y tú pusiste una negra. ¿Y qué tiene, cabrón? ¿Qué tiene? Eso es suavemente, baby. Eso es neverita. Cabrón, literalmente. Son dos ocasiones diferentes. Lo vi en Twitter y yo seguía, ay, estos cabrones. Y seguía así, cabrón. Para mi Twitter es lo más tóxico, para esa mierda, cabrón. La actriz es lo más tóxico, cabrón. Charro, charro. Ya, voy a brincar de otro tema. Voy a brincar de otro tema, ¿verdad? No me dejes el bicho. No me dejes el mérito, cabrón. Hablando de lo de Tatito Hernández, él fue al concierto de Bad Bunny, que estaba también apoyando ese revolú y después habló a mí en la Bad Bunny. Es un huele bicho. Se llama un bicho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.